Con una pieza rectangular de cartón de 30 centímetros por 40 centímetros, se quiere construir una caja abierta, cortando un cuadrado en cada esquina y doblando los lados. Ver figura. Aquí tenemos que un trozo de cartón rectangular es cortado en sus esquinas, se cortan cuadrados iguales y luego lo que queda se dobla en estas líneas punteadas formando esta caja. Encuentre las medidas de la caja de volumen máximo. Necesitamos una función que nos dé el volumen de la caja. El volumen. Vamos a llamarle x a la distancia desde aquí hasta aquí. Obviamente, como se cortan cuadrados, la distancia desde aquí hasta aquí también es x. Son cuadrados de x por x. Entonces, debido a que se cortan cuadrados de longitud x, la altura de esta caja es x. Para el volumen ocupamos lo que mide así la caja, lo que mide así y la altura. Ya tenemos la altura. Ahora, estos lados. Este lado. del rectángulo. El rectángulo mide 40 centímetros. Se le corta aquí y se le corta acá. Y nos queda que esta longitud es de 40 menos x menos x. 40 menos 2x. Digamos que esta distancia mide 40 menos 2x. Ahora acá tenemos que el rectángulo mide así 30 centímetros. Aquí se recorta x y aquí también y quedan 30 menos x menos x, que es 30 menos 2x. Es la distancia desde aquí hasta aquí. Que sería la distancia desde aquí hasta aquí. 30 menos 2x. El volumen de la caja resulta de multiplicar estas tres cantidades. Digamos que sería 30 menos 2x por 40 menos 2x por x. Esta es una función de x, vamos a poner eso así, b de x. Vamos a desarrollar aquí. 30 por 40 por x. 30 por menos 2x por x. Menos 2x por 40 por x. Menos 2x por menos 2x por x. Tenemos 4x por 40 por 40 menos 2x por 40 menos 2x por 40 menos 2x. Tenemos 4x cúbica. Estos dos términos se juntan en uno y nos dan este. Luego este término. vamos a buscar para qué valor de X se obtiene el volumen máximo para eso vamos a obtener B' ahora igualamos con 0 B', o sea la derivada observe que esta ecuación se puede dividir entre 4 esta es una ecuación cuadrática que tiene esta forma la A es 3, la B es menos 70 y la C es 300 esa ecuación se resuelve con esta fórmula sustituimos en la fórmula los valores de A, B y C aquí es menos B, la B vale menos 70 entonces sería menos menos 70 que es 70 aquí es B cuadrada, o sea menos 70 al cuadrado que es lo mismo que 70 al cuadrado luego menos 4 por A que es 3 por C que es 300 esto sobre 2A, o sea 2 por 3 ¿cuánto es esto? el subradical, lo voy a calcular con la calculadora es 1.300 2 por 3 es 6 1.300 es 100 por 13 y 100 tiene raíz cuadrada exacta que es 10 entonces esto queda así esta fracción se puede dividir entre 2 arriba y abajo y me queda lo siguiente esto me da dos valores de X uno es este y el otro es este ¿cuántos son estos números en decimal? para este número el otro número voy a cambiar aquí este valor de X no es viable porque X es el lado del cuadrado que se recorta y en este lado del rectángulo que se está recortando se tiene una medida de 30 centímetros no se puede recortar 17.67 aquí y acá lo máximo que se puede recortar es 15 15 15 aquí y 15 acá porque son 30 no 17.67 este valor de X no es viable para construir una caja pero este podría ser este valor de X es un número crítico pues la vez se puede calcular para este valor de X entonces si es un número crítico el otro también lo sería pero vamos a desechar ese valor ya dijimos por qué no hay números críticos que provienen de que la derivada no existe la derivada es esta función es una función polinomial de grado 2 que existe en todos los números reales entonces no hay valores de X para los que la derivada no exista por lo tanto no hay números críticos que provienen de la no existencia de la derivada vamos a trabajar entonces con este número crítico para averiguar si en este número crítico se tiene un máximo relativo vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para eso ocupamos la segunda derivada la segunda derivada ¿cuánto es? se obtiene de aquí ahora sustituyo este número crítico aquí en el lugar de la X para observar qué signo se obtiene yo lo voy a hacer con la calculadora ahí tengo en la pantalla el valor que obtuve para X el 5.65 lo voy a introducir en la memoria X ahora voy a teclear esto la segunda derivada 24 luego para la X alfa X luego menos 280 igual me da un número negativo o sea que la segunda derivada es negativa en este número crítico por lo tanto en ese número crítico hay un máximo relativo para B nosotros queremos saber si en ese número crítico se tiene un máximo absoluto para B para averiguarlo vamos a investigar cuál es el conjunto de valores que puede tomar X el menor valor que puede tomar X es cuando no se recortan cuadrados o sea cuando la X vale 0 y el mayor valor que la X puede tomar ahorita lo dijimos cuando se recortan cuadrados de 15 por 15 para este lado se podrían recortar cuadrados de 20 por 20 pero como este lado es más pequeño entonces los cuadrados que se pueden recortar sería de 15 por 15 entonces la X se sitúa en este intervalo de valores nuestra función la B es una función polinomial de grado 3 que es continua en todos los números reales entonces también es continua en este intervalo y nuestro número crítico que es este se encuentra en este intervalo por cierto que el otro no se encuentra aquí y ya averiguamos que para este número crítico se tiene un extremo relativo en este caso un máximo relativo y ese extremo relativo es único es el único extremo relativo que hay en ese intervalo nosotros ya sabemos que cuando una función es continua en un intervalo y en ese intervalo la función tiene un único extremo relativo ese único extremo relativo es también extremo absoluto entonces el extremo relativo que se tiene para este número crítico es extremo absoluto también o sea que el máximo relativo que se encontró acá es también un máximo absoluto o sea que B es máxima a nosotros nos piden las medidas de la caja ya tenemos la altura de la caja ya sabemos que en este valor de X se tiene un volumen máximo pero falta este lado y este lado vamos a encontrarlos este lado es 30 menos 2X sería 30 menos 2 por el valor de X que acá está aquí aquí vamos a simplificar aquí se tendría 30 y aquí sería menos 2 por 35 entre 3 sería menos 70 entre 3 menos 70 tercios luego menos 2 por esto entre 3 sería más 10 raíz cuadrada de 13 entre 3 esto me da aquí se puede simplificar 30 es 90 tercios 90 menos 70 es 20 serían 20 tercios esto me da 20 tercios más esto serían 20 20 tercios más esto se puede juntar en una sola fracción y poner así ¿cuánto es esto como decimal? sería ahora este otro lado aquí ponemos el valor de X es este mismo esto es 40 esto es menos 70 tercios y acá es esto es casi lo mismo que esto nada más aquí tenemos 30 y aquí 40 o sea que este resultado es 10 unidades más grande que el que se obtuvo acá o sea o sea que este es decir que aquí obtendríamos 28.68 aquí este 40 es 120 tercios 120 tercios menos 70 tercios es 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 50 tercios 50 tercios esto es ya 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 dijimos ya dijimos que esto nos debe dar 10 unidades más que esto ya tenemos entonces los tres lados ahora vamos a escribir la respuesta del problema la base de la caja sería de esto por esto obviamente estos son centímetros estos centímetros por estos centímetros la altura de la caja pues es x o sea esto también son centímetros o sea que la caja debe medir así 18.68 así 28.68 son centímetros 18.68 centímetros por 28.68 centímetros y de altura 5.65 centímetros vamos a dejar esto como la respuesta está